Marco, cuéntame sobre el Muro del Cusco. Bueno, el colectivo del Muro, en realidad, es lo que puedo contar porque tampoco forma parte de ese colectivo. Es un colectivo que surge a partir... de verdad tiene como... experiencias previas, somos el colectivo La Hormiga, por ejemplo, de gente que ha estado, digamos, en la marcha de los cuatro subidos, que siempre ha estado presente en las coyunturas cusqueñas. Y de ahí con el tiempo, gente va, gente viene, ellos se forman... El colectivo del Muro, que en realidad era como... creo que al inicio era como una coordinadora de colectivos, algo así me parece. Entonces, se forma a partir de que la gente de varios colectivos prefieren hacer como un frente mayor para poder decir cosas en cuestiones de minería, en cuestiones de, bueno, política también y, bueno, diferentes temas coyunturales. Entonces, ellos lo que hacen ahora es hacer uso del espacio público para participar, para decir las cosas, ¿no? Lo que hacen es ir al Paraninfo Universitario que queda en la Plaza de Hermos. Afuera hay unos portales, no recuerdo cómo se llama el portal, pero es del Paraninfo afuera. Y ahí hacen uso del espacio para, digamos, si... para pegar recortes de periódicos, infografías que ellos hacen, frases... También hay obras de arte, dibujo, pintura, ¿no? Dependiendo de quiénes se sumen, ¿no? O caricaturas, cosas así, ¿no? Dependiendo de quién se sumen, qué cosa haya por decir. ¿Tienen apoyo, digamos, de la universidad, aunque sea implícito? No sé, la verdad, creo que el espacio se hace uso porque hay que hacer uso del espacio público, ¿no? Hay que... la idea es empezar a usar el espacio público para decir cosas, porque... Y es interesante porque no... nunca he visto... Hay visto algunas veces que ha venido, digamos, los de la universidad, pero que lo saquen, ¿no? Y eso han aprovechado otros grupos y, por ejemplo, ya tú ves que en cualquier momento vas a ver ahí fotografías o dibujos de niños, de gente que ya se usó ese espacio, ¿no? Es lo interesante de rescatar ese tipo de espacios para poder ejercer ciudadanía y decir las cosas, ¿no? Bueno. Gracias, Marco. Gracias. Gracias.